El conocimiento RD presenta 5 maneras fáciles de saber si quiere besarte La mayoría de los chicos no saben cómo saber si una chica quiere besarlos y puede ser difícil averiguarlos si no está seguro de cómo leer sus señales o hacer alguna propia. La respuesta simple es que no hay formas claras o fáciles de saber si ella quiere besarte, pero estas 5 pistas pueden ayudarte a determinar si ella podría o no estar dispuesta a besarte. 1. Contacto visual. Mantener el contacto visual es una forma clara de mostrarle a alguien que estás interesado en él. Cuando hablas con alguien que te atrae, es probable que te encuentres haciendo más contacto visual de lo habitual. 2. Dilatación de la pupila. Una de las formas más precisas de saber si alguien está interesado en ti es a través de sus pupilas. Cuando nos gusta y nos atrae alguien, nuestras pupilas se dilatan. 3. Respiración rápida. Si notas que su respiración es corta y superficial, es una buena señal de que se siente atraída por ti. Esto se debe a que cuando nos sentimos atraídos por alguien, nuestro sistema nervioso autónomo se acelera, lo que nos hace respirar más rápido. 4. Aumento del rubor en la cara. Uno de los signos más reveladores de que alguien se siente atraído por ti y quiere besarte es un aumento del rubor en la cara. Esto suele suceder cuando hacen contacto visual o están cerca el uno del otro. 5. Aroma de olor fuerte. Cuando usas una colonia o un perfume de olor fuerte, puede dar la impresión de que estás tratando de atraer a alguien. Si está interesada en ti, es posible que se incline más cerca para oler mejor. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos para seguir viéndolos. Para más vídeos como estos, dale al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Gracias por ver.